Luchito Gómez, Robertino, Chabona, Alonso, Avion Quince, Chabona, Robertito, Jago, Chabona, Versiona, Bajalama, 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 Casino, Nueva, en la Mantenilla, Bajalama, 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 Seguimos imparables, seguimos por la fuerza apoderadora del Chabonaquil, ¡La Nueva Lema Lema Lema! Yo te quise en el principio corazón Es posible que merece el castigo del amor Por el capricho me querido nada más ¿Qué pasaría si me hicieras lo que siento tú? No estaría muy riquebada al verme gozando De la misma manera que siento tú Por el capricho me querido nada más Por el capricho me querido nada más Al nivel de ganar ser feliz Para las seis y cinco de Huaca Para que le chupen los chitos y rionel 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 ¿Qué pasaría si me hicieras lo que has hecho tú? No estaría muy riquebada al verme gozando De la misma manera que has hecho tú No estaría muy riquebada al verme gozando Para que le chupen los chitos y rionel El chupen los chitos y rionel Lichy, Montaño, Tabaylas